Ejecutan a joven en límites entre Santa Isabel Cholula y Atlitsco. El fallecido caminaba cuando logró alcanzarlo una camioneta negra particular. Un hombre sacó la mano por una ventanilla y le disparó. Según las investigaciones, el hoyo exiso tenía aproximadamente 31 años de edad y perdió la vida luego de recibir un par de disparos en la calle desde una camioneta en circulación. De acuerdo con los primeros datos proporcionados por las autoridades locales, los hechos ocurrieron en una calle principal que conduce a una barranca en la comunidad de Santa Anacozautla, municipio de Santa Isabel Cholula y colindante con Atlitsco. Vecinos salieron a la calle minutos después del crimen para averiguar qué había sucedido y descubrieron a un hombre tirado, por lo que dieron parte inmediatamente a las autoridades de seguridad pública y de socorro. Lamentablemente, al llegar la ambulancia, poco pudieron hacer, pues el joven ya no presentaba signos vitales. Al lugar también arribó personal médico forense, quienes llevaron a cabo las investigaciones, así como el levantamiento de cadáver para después trasladarlo al anfiteatro y llevar a cabo la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce el nombre del hoyo exiso y los motivos del asesinato. La policía encargada de las investigaciones intenta saber si el masculino era de esa comunidad, ubicada sobre la carretera federal Atlitsco-Puebla. Gracias. Gracias.